Usted quiere morirse, quiere morirse, don Eduardo. Lo que Dios diga. Mi vida no depende de mí, depende de Dios. Pero, ¿quiere morirse? Le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir. Ya después de los 50 años, usted está joven, quizás está llena de vida, pero después de los 50 años uno dice... O sea, que usted ya se siente decaído o qué. Carolina, yo soy una persona de tercera edad, debería estar descansando. Pero no descansa porque no quiere. Ustedes no quieren. No, 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 yo sí quiero, ustedes no quieren. Yo lo extrañaría, la verdad. No, 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 ustedes no quieren y me lo dicen todos los días aquí. Nos hace falta cuando no está. No, 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 no. ¡Ay, te teo, que aquí, que allá! Nos hace falta cuando no está, pero al final uno se acostumbra y nadie es eterno en el mundo, pues. Y nadie es indispensable. Ojalá que así fuera cuando, bueno. No, es cierto, don Eduardo. Mire, la gente se acostumbra, pero al final... No, yo le he dicho aquí... Y al final va a haber un momento en el cual usted va a tener que descansar. Mire, Glenda, perdón. O que usted siempre ha dicho, yo voy a descansar cuando descanse en paz. No, no, por eso le digo, pero yo quiero decirle algo. ¿Ah? ¿Verdad? Yo quiero decirle algo. Mire. Siente que ya le cuesta más levantarse en la mañana. No, yo me levanto activo. No, me mira, pues. Pero es que usted está diciendo aquí, yo quiero descansar. Mire, tita, mire, tita, no. Estamos activos. Lo que pasa es que en la vida hay procesos. Y quien no entiende los procesos de la vida, se enreda. Entonces, don Eduardo Maldonado... Hay procesos de la vida. Entonces, lo que quiero decirle yo a usted, yo puedo estar activo. Pero mire, la energía, el positivismo, los temas... Yo conozco jóvenes de 22, 23 años, excelentes profesionales. Excelentes profesionales. Que muchos aquí no los encuentran es... Yo le digo a veces a Patricia Simón, búsquenlos. Hay. Hay gente con 22, 23 años preparados. Que no solo bailan y hablan tonteras, sino profesionales capacitados. Lo que pasa es que hay que buscarlos. Y no hay que tener temor a que alguien te supere. Hay una canción de... Súperame, ¿verdad? Súperame. No, usted no tenga temor a que alguien la supere. Porque siempre va a haber alguien que lo supere. Siempre, siempre va a haber alguien mejor. Dios dadones y talentos. Y hay quienes los aprovechan mejor que uno. Eso es muy cierto, es una realidad. Lo que yo le digo a usted es lo siguiente. Mire, mire, la familia importa. ¿Sí? Dios es primero. La familia importa. El trabajo importa. La salud importa. Claro que es importante. Claro que es importante. Quizás yo me deprimiría si no trabajara. Yo no le dije que no voy a trabajar. Yo no le quería descansar un poco. No, no, tampoco descansar. Irse... Lo que yo le hablo es otra historia. Lo que pasa es que no me interpreta usted. No, pero es que usted dijo claro, don Eduardo. No, no, no. ¿Usted cree que no necesito descansar? No, no, no. No, si yo descanso también. Lo que pasa es que uno debe dar paso a generaciones. Hay procesos en la vida. Debe dar paso a generaciones. Usted está llena de vida. Usted todavía tiene largometraje. Yo tengo una carrera en la cual superé ya los 35 años en este oficio. En este oficio. Es toda una trayectoria. Dios me ha bendecido. Me permitió desde andar en calle, llegar hasta dirigir un medio de comunicación y Dios permitió que fuese el más importante en el país. Se rompieron todos los esquemas. Entonces, como dicen, hay en España un programa prueba superada. Prueba superada. Entonces. Gracias.